Estoy todo el tiempo observándote, no dejo de mirarte ni un segundo Me acerco tanto que casi puedo rozarte las pestañas Pero vos reaccionas, mal te violentas y me ahuyentas Crees que soy molesto y peligroso, que busco hacerte daño de algún modo Pero yo soy tan insignificante que no tienes por qué tenerme tanto miedo Yo estaba en agua estancada, hasta que te conocí Por mucho que trates de escaparme, vas a escuchar que estoy muy boloteando cerca Y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme Amor